¿Por qué nos ayudó a los pacientes a movilizarlos? Porque nuestra labor era nada más el de ayudar a los pacientes a movilizarlos, que ellos se pudieran levantar, que ellos tuvieran acceso a la ayuda que ellos necesitaran en su momento. Ha sido difícil ver a la gente y no poderla ayudar de la manera que uno quisiera, o no poder realizar muchas acciones para mejorar su calidad estando en este ambiente intrahospitalario. Cuando los pacientes llegan al área de urgencias y se necesita que sean tratados de inmediato, nuestra principal labor es apoyar tanto al familiar como al personal de enfermería. Vamos a dar a un paciente que se va de alta a su casa, ¿no? Porque esa persona se va contenta. A lo mejor aquí tuvo unas complicaciones que no le permitieron en su momento moverse. Todos queremos poder ir con nuestras familias y podernos acercar. Estar realmente con ellos sin el miedo de que sepas que tu familiar tiene alguna morbilidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa y que a lo mejor en dos semanas ya no la vas a ver. Todos queremos estar con nuestras familias ahorita en Navidad, pero todos queremos estar sanos también. Todos quieren estar sanos, todos quisiéramos estar con nuestras familias, todos quisiéramos disfrutar de un día en donde, como antes lo vivíamos, podíamos salir y sabíamos que no nos iba a pasar nada y que lo único que pueden hacer en estos momentos es cuidarse. Tomar las medidas que siempre se han dicho, usar cubrebocas, lavarse las manos. Yo creo que esa es la parte más importante. Si la gente realmente tomara conciencia y usar el cubrebocas como es, no tendríamos o no viviríamos una situación como la que estamos viviendo.